¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bonitos y bonitas, bienvenidos a un video más de Antextors. Esta vez nos enfrentamos a un gran paso, que creo que he tomado la decisión sobre, basándome en que por más que intento explorar, no consigo llegar a más lejos, ¿vale? Siento que estoy un poco estancado, así que vamos a probar, a evolucionar, a ver a qué nos lleva eso, ¿vale? Es un poco esta primera vez que evoluciono en el juego, así que vamos a ver qué pasa, ¿vale? Por aquí no sé el momento adecuado, pero bueno, los haremos más adelante para la próxima vez, ¿vale? Vale, nos acostamos. Hemos tenido dos crías, ¿vale? No hemos conseguido tener más. Vamos a llamar a nuestra pareja una vez más, a ver si hay suerte. Vamos a intentar aparearnos. Normalmente las veces que me han salido crías me han salido del tirón. No he tenido que intentar 30 veces. Si no sale, no sale, no pasa nada. Vale, entonces, he intentado pasar a generación, pero no me deja, ¿vale? Vale, no pasa nada. Vamos a mejorar el último evento, ¿vale? Vale. Maestro y yo, vamos a mejorarnos a través de esto. Vamos a evolucionar a través de tiempo, todas las neuronas en mutaciones espontáneas que porten los adultos, los ancianos desaparecerán. Es posible que estas neuronas desaparezcan en futuros nubes. Vamos a evolucionar. Ha pasado unos cuantos años. Luego en lo evolutivo, hemos asimilado nutrientes de fetales. Has instalado amistad con un extraño hambriento para añadir un nuevo miembro al clan. Has asimilado nutrientes de vallas, ¿vale? Cada logro evolutivo nos añade años. Hemos usado a un Pablo afilado como herramienta dos veces. 34.000 años. Perfecto. Has descubierto el paraíso de cascara escondida de la jungla. 24.368 años más. Has asimilado los nutrientes de tropas, ¿vale? 24.385 años más. Has hecho que una pitón de seba mate al pan coqueo gigante que le tengo 4.000 años más. Has hecho que otro alberto pequeño en el del pantano, 24.385 años más. Has hecho que el cigre de dientes de sable mate a un pano de dos gigantes. 5.000 años más por adelantado a los próximos. Has asimilado a una mamma verde oriental, 24.973 años. Has descubierto el pequeño pantano con un lugar memorable, 24.733 años. Has descubierto la cascara del acantilado, 24.599 años. Estamos avanzando bastante pescadamente. Has esquivado el ataque de una mamma verde oriental dos veces, 34.000 años. Has descubierto los hartos cameros con un lugar memorable, 24.000 años. Has esquivado el ataque de un tigre de dientes de sable dos veces, 34.000 años. Has adelantado a los próximos tiempos, 75.000 años. Somos un salatoso a los próximos tiempos. Has hecho que el tigre de dientes de sable mate a una mamma más 5.000 años por adelantado a los próximos tiempos. Has usado las proteínas tóficas de la fibra activa menos dos veces, más 5.000 años por adelantado a los próximos tiempos. Has usado una roca de granito como herramienta menos dos veces, 24.000 años más 5.000 años. Se diría que lo hemos evolucionado bastante en el momento adecuado. Hemos hecho muchísimas cosas. Has descubierto el gran pantano. Has creado un Pablo afilado a menos cinco veces, más 12.500 por adelantado a los próximos tiempos. Has usado una piedra de basalto como herramienta menos dos veces, más 10.000 años. Has hecho muchas cosas. Ha pasado casi un millón de años. O sea, no tonto. Has hecho la vista con un extraño asustado para un nuevo miembro del clan. 34.000 años más. Has reforzado el desarrollo de una adecuada en la capa temprana. Uno, 34.000 años. Has usado una herramienta de oxidada como herramienta menos dos veces, 24.000 años más 10.000 por adelantado a los próximos tiempos. Hay muchas, ¿vale? Chicos, puede ser un poco aburrido. Pero bueno, es bastante interesante como para reflexionar sobre todo lo que hay que hacer. Es un poco review. Has asimilado los nutrientes de cóndice de hoy. O sea, cóndice de eso. Has usado sobre una zona de pesca con la herramienta correcta menos dos veces. 44.000 años. Perfecto. Vale. 9.075.639. Logros añadidos. 29.000 años cumplidas. 0. No sé las... Años de logro de ciencia. 821.843 años. Bonus adelantado. Nuestro tiempo 100.200... 100.200... 102.500 años. Años por hazañas, 0. No hemos hecho ninguna hazaña. Tengo que revisar lo de las hazañas porque ha sido un poco un fallo, ¿no? Quizá. Diferencia de 102.000 años. Evolucionamos más rápido que la ciencia. Salto de evolución hasta ahora. 924.343 años. Tres muertes. Menos 75.000 años que nos quitan. Más 5 nacimientos. 25.000 años que nos dan. Evolucionas más rápido que la ciencia. Han salido positivos igualmente. Aunque las tres muertes han sido una pena. Pero bueno. Al principio es un poco más complicado, ¿no? Luego te vas acostumbrado. Supongo que te enfrentas mejor a todo. Pero bueno. Fue por intentar llegar más lejos de lo que podíamos, yo creo. Así que bueno. Salto de evolución hasta ahora. 874.343 años finalmente. Vale. Evolucionas más rápido que la ciencia. Has avanzado en el tiempo hasta hace 9.125.639 años. Y volverás al mundo para ponerte al día con tu linaje. Bueno. La partida. Habrá cambiado un poco el mundo, quizá. No sé en qué se refiere, ¿vale? Supongo que se refiere que hemos avanzado eso. Pero sigamos siendo los mismos chimpancés. El mismo entorno. La misma estética. O sea, la misma fisionomía. Porque son casi... Vale, no. ¿Veis? Cambiamos, vale. Cambiamos de zona. Vale, vale. Tiene sentido, tiene sentido. Recuerda que hemos cambiado de zona. Bueno. Me gustaría ver los miembros de nuestra tribu. Es un poco nuevo todo lo que vamos a encontrar. Ahí tenemos crías. O sea, nuestra unidad se sigue exactamente igual. Esa es mi pregunta. Ah, mirad. Ah, vale, no. Vale, de acuerdo. Estamos en la misma zona, pero en distinto lugar. Vamos a utilizar un poquito de esto por aquí. Vamos a elegir esta hoja. En teoría, esto sí parece derecha. Vale, hay que hacer los flojitos. Hay que hacer los flojitos. ¿Desombrar? Vale, podemos desombrar las cícadas. No lo había hecho todavía, pero vamos. Para tener un pequeño palito. Que no se me ocurre ahora mismo para que pueda servir, pero bueno. Vale. En definitiva. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a examinar nuestro palito. Nuevamente subierta. Tallo de zika. No tengo un lado para que va a servir, pero bueno. No, yo quiero ver lo que quiero hacer. Vale, vale. ¿Se podrá hacer algo con...? No tiene cinta, ¿no? No tiene cinta, ¿no? Vale, vamos a volver a lo de ese. Mira, vamos a levantar el... Vamos a levantar estas piedecitas. A ver qué encontramos. Es finito en solucionar problemas. Vale, esto no lo habíamos hecho. Pensaba que lo había hecho dos veces al menos. Yo he dicho, yo no me lo comería esto, ¿vale? Vale. Caracolete. Creo que sea... A ver, una cosita. No me lo coge, caracol. Es que te ha hecho. Coge la cita. Vale, no se puede. Pensad, digo, igual lo podemos sacar con el palo, ¿sabes? Había sido bastante divertido Joder, no es roto Bueno, vamos a ir a otro lado Por ahora esto es conocido, entonces igual Vale, creo que en la fila debe ser disparamente El palo en Me gustaría Tú que eres, macho, hembra, hembra No son hembra, tío, solo tengo hembra Es terrible esto, en realidad Otra tenaraña Vale, vamos a ir a la tenaraña esta Insecto atrapado Bueno, cómetelo a ver qué pasa Si no lo pruebas, no lo sabes Vale, es saludable Y a ver esta plantita Son como mini setas, lo cual me da bastante miedo Siempre que ponemos setas pasan cosas malas Panaelous Bueno, vamos a probar, a ver Buah, 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 buah Super envenenado No probéis eso, eh No probéis las setas No os vais a la mebra Nada, los champiñones son una mala elección, siempre Nunca los que me hay, chicos Vale, quiero probar una cosa, a ver Vamos a ver, vamos a ver No podemos hacer nada con la tela Bueno, vamos super drogados, lo cual es bastante bueno Bueno, vamos a comernos uno más Para ver si se nos pasa antes todo lo malo Este episodio no será muy largo, ¿vale? En principio Es más que nada por un poquito para testear, ¿vale? Lo que podamos encontrar en la nueva zona Debemos coger una cría y llevárnosla para ir aprendiendo Bueno, en principio no queremos irnos muy lejos Uff, que agaso, madre mía A ese dios drogado no le siento nada bien, la verdad Vale, vamos a ver Neurona madura Guau, la serpienta, ¿no? Amiga, hasta luego Buenas tardes Vale, vamos a volver a la casa Vamos a cambiar de mono Porque este está un poco sobrepasado De tal forma los champiñones esos deberían servir para algo Porque si nos están aquí, ¿sabes? O no Sí, hola, buenas Comeme Bueno, ya de acá Los quiero encontrar son las camas También se han envenenado estos, creo Vale, porque como yo me comí el champiñón Me lo han comido todo, ¿sabes? Pero no como el champiñón, coño Vamos a pasar las tolas para que esto se pase Y vamos a dormir, ¿no? No sé cómo curar el envenenamiento, la verdad Ahora vamos a esperar que se haga de día Vamos a beber un poquito de agua Vale, entonces Lo que yo quiero Es A ver, en teoría Con esto Porque no conozco cómo va el sistema, ¿vale? A lo mejor dejando un par aquí encima Y esa es Construcción Algunos objetos se ofenderá por si hay que construir cuando están almacenados por recursos En la cantidad suficiente O sea, juntamos varios Vale, vamos a pasar un montón Vale, esto es bueno saberlo, ¿ves? No se me había ocurrido Es una... Ya bastante... Obvia, ¿no? Pero no se me había ocurrido Empezamos a construir Ahora, golpecitos y para adentro Sí, señor Se puede mejorar el asentamiento con distintas construcciones Vamos, no tenemos pareja, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer... Vale, mira Adulto macho Vale, un adulto joven Vale, entonces Vamos a buscar una hembra Sin pareja, ¿vale? Vamos a aficalarla Y vamos a empezar un poquito aquí A la procreación, ¿vale? Para aficalar bien Tienes que escuchar el sonido, ¿vale? Cuando den el click Parais Y así hacéis parejas ¿Veis? ¡Top! Transformada Vamos a la camita ahora Ya vamos No nos apagamos Por favor Trátame crías Jesús Vale, perfecto Vamos a tener una cría Let's go Lo mínimo, lo mínimo Quiero tres o cuatro crías O sea De tres para arriba Dos no me vale Necesito tres para arriba O sea Si son cuatro O cinco O así Estarían de la hostia Y nos llevamos siempre a una Para explorar Y que no les pase nada Y ya está Así cuando en la siguiente generación Tendremos muchas más Muchas más crías Podremos tener Muchos más primates Ser mucho más fuertes Seremos más Seremos mejores Podemos irnos a explorar juntitos Porque sea súper divertido Lo que me firma Es que no se puede pasar La cinemática Vale, chicos No puedo pasarla O sea No hay forma humana O sea No puedo pasarla Ah, pues mira Sí, sí que se puede Si pulsáis En el pack Se llama, creo Y le pulsáis Se pasa No sé si podemos tener otra cría Con este monete Antes de que sea Antes de que se muera No había suerte Bueno, vamos a cambiar De mono entonces Y vamos con el macho joven Los machos joven Son los O sea Los adultos son más importantes Los viejos ya cumplieron su función Dentro de lo que cabe Entonces tampoco es Tandes preocuparse De más apoditos Pero los jóvenes son muy importantes Necesito bebés, por favor No más Un intento más vamos a coger este pequeñajo se ha mudado en la interfaz o la he quitado yo se ha mudado, se ha mudado Ya veremos Otro sistema de pelados Un poco mas lento quizás Deberia haberlo pelado con la mami Toma Toma por favor Si 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 lo podemos pinchar vamos a intentar no cagarla vamos a explorar un poquito desde aquí arriba vale, más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo casi casi, os pensabais vale, la zona es la misma vale, nos da miedo así que vamos a intentar explorarla vale, vamos a hacerlo rápido y venceremos unos torcededos esperemos, un momento no se dice ok, esperemos que eso no pase espero que eso no nos pasa a nosotros vale, no queremos que nos pase a nosotros así que no vamos a explorarla hemos tenido suerte, hemos tenido mucha suerte hay que buscar la luz, Peter hay que buscar la luz aquí yo ya había estado no tenía miedo antes o sea ah, no, mira, ahí está la luz esa es nuestra luz sí, porque no venimos de ahí si me ataca un bicho tengo un palo por ahora, luego ya veremos vale, pues no hay que entrar para allá me he equivocado quiero conquistar mis miedos o sea, tenemos dos luces es la de conquista y la de retirada vale, está dando frenes sí, tío se va a ir o sea, se va a acojonar y se va a pelear siempre que llego aquí se escapan o sea, cuando llego aquí se prenden pues no sé, chavales vamos a ver si hemos aprendido algo vale esto no va a ganar para que miráis un poquito lo que es el aburrido vale vale, vamos a ver si hemos que ya va a pasar la habilidad de aprendida absorción de nutrientes si tiene más si tiene más energía porque es la ración de comida perfecto vale vale este es una de una de esas que hemos heredado por decirlo así vale y aquí tenemos muchas de Nen es mejor una vez Nen sea adulto vale entonces Nen luego tiene que tener hijos lo que quiero es que venzan el miedo tío ala existe que venzan el miedo ¿sabéis? ¿sabéis lo que os quiero decir? signo de generación metabolismo metabolismo se ha quitratado omnívoro ah, mira mira, vale, vale con esto podemos comer con esto podemos comer carne ¿qué es el omnívoro? no lo puedo creer las consecuencias de ingerir hongos son menos graves perfecto podemos comer hongos ya no vamos a llegar hasta aquí sí, llegamos la aportación contra venero y las lesiones duran más tiempo vale también vamos a tomarnos con mucha calma esta generación ¿vale? e intentaremos aprovechar lo más que podamos sobre todo quiero ver si puedo desbloquear algo que me resista el miedo ¿vale? necesitamos ser un poco más valientes ¿vale? y eso y bueno poco más que deciros chicos espero que os haya parecido interesante la parte de la evolución aunque fuera pues para que veáis un poco cómo funciona antes de por cierto la cosa evoluciona antes del tiempo ¿vale? y nada espero que os estuve gustando la serie y nos vemos en el próximo video chao ¿vale?